Esta obra ha sido un deseo de 10 años que hoy prácticamente estamos a punto de dar inicio a la misma y realmente nos sentimos muy contentos. Esto indudablemente impactará en la micro región, desde la zona de Aldea María Luisa, la zona de Tesanos Pinto, hacia esta región, lo que es Gobernador Echeverri, lo que es Racedo, lo que es Puigari e indudablemente el tener fluido de gas para poder alimentar las plantas industriales, pero paralelamente que toda esta población pueda disponer del gas del uso domiciliario, creo que son de un alto impacto. Yo diría que el sueño que hemos tenido, muchos de los que estamos en esta región, se está cumpliendo uno nuevo de ellos y agradecemos justamente el motivo de haber convocado a la prensa, es dar agradecimiento público de que no solo hay promesas, sino que hay realizaciones. Son 30 kilómetros de cañería que se van a empezar a colocar a partir del lunes 18, ya se empieza con la excavación. En el plan de ampliaciones de redes que tenemos en la provincia, en el caso de Crespo, que fue un compromiso que yo asumí con el intendente Crespo, estamos en este momento, presentamos hace dos semanas, diez días, a la gasnea, los planos de anteproyecto, para que ellos nos den la factibilidad y nos entreguen los planos con los cuales vamos a hacer la licitación. Este gasoducto sería para estas empresas, pero podría ampliarse a otras empresas. Sí, sí, una vez que esté el gasoducto se puede ampliar y después, como yo te dije bien, como inversión de la provincia ya también lo vamos a ampliar a las redes para las localidades.